Hablamos ahora. La madre, oye, ya fui. Este es el combo que no se deja, este es full record, pero nunca nos vamos a dejar. Este flow yo no lo vendo, ahora sí que voy pa'lante. Hasta en la punta del trigo tengo una piedra en diamante. Adicto pa' seguir con el jugo monetario. Camino con mi corta, también con mi escapulario. Te corrí a bicicleta, te corro con metralleta. Te persigo, ando en tu casa y te esparato en la dioseta. Te vigilo desde el techo y la lobo por rompe pecho. Si no quieres tropezar con pull, camina derecho. Te hago la catapulta, esto es pa' personas adultas. En el clavo de mi juego es donde mi reflexión curva. Es que ya en mi di yo que ando le mete, cabrón. Y yo pa' enterrar la gente, me disfrazo del guasó. Mucho terrorismo, se van de casco pa'l abismo. Un exorcismo, si ya pila es pa' que rico. Alerta roja, zona de combate. Mejor jala a la emergencia rata pa' que no te mate. No come tus disparates o te salgo a buscar. Después de fumar pull, te doy por la yugular. Ah, oh, jumping. Ando con mi metal, marca Glock, Ready by Block, Block. Si esto fuera la lucha libre, ya fuera D-Rap. Tengo satélites prestados hasta por tu casa. Los AKs son 9K, allí están llenes de grasa. Llenes balas, demonios, pero sin alas. Ustedes roncan mamas, bichos, y ninguno ala. Buscan problem, pa' que otro se lo resuelva. Ustedes son los leones, pero no tienen selva. Mierma, la cosa no está muy buena. Los tiros están como los precios de la avena. A la nena, les gustan los coros bonitos. Pero no están contigo porque tú eres bobito. Yo los reduzco, los treco con el pimpín. Los pongo a brindar pa' arriba como un poquín trampolín. No llores al lequín, que tu risa llega pronto. Yo muevo los pájaros como Blue Jay Toronto. Escucha el Eneá, llego, flow, lo pedalea. Cabalgando el vial a la milla, pa' que casi ni me vean. Pa' que crean que se mueren si me frontean. Que los parto a toito, que yo soy quien los pasea. Contra viento y marea, he luchado y no descanso. Si no sabe dónde son, todos los bolos quedan de manso. Cada día manso pa' visitar la victoria. Yo no escribo un carajo, yo supo de la memoria. Pa' la gloria es que van tú. Tú vas para el pantano, tú vas con papá. Pa' va a visitar a los gusanos. Madrigal, mi hermano, cómo le explico a esta gente. Que puerto rota fue guillo, que con la huella un demente. Que cualquiera de las luces te puede matar caliente. Le entro bofeta, Madrigal, pa' que se oriente. Soy tu servidor, también tu salvador. También el hijo de puta que te entierre sin temor. El que te brinda calor, bajan gotas de sudor. Te pongo a sudar caliente, aunque no te prendío el sol. Humildades de la cuna, pero sin feca ninguna. Si jode con los humildes, amanece en la laguna. O si no es la basura, pica buen cantito. Yo soy un guerrero petejo, yo no me quito. Y soy calladito, socio pa' que escuche. Si quieres revolver, también te partiamo el puto. Me, 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 me andan buscando, buscando, buscando. Me, ya, 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 ya. No tengo miedo, estoy feca, le hago placa, placa. Saca, saca la cría, la tonka, la rugo, la rugo. Y vamos a matarnos, que aquí nana, que te jure. Hay muchos rumores que andan sateliteando. No es chorro de envidiosos. El bicho siempre está mamando. No, 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 no. No quieren que la calle y la comandemos. Montamos los tambores y de ti ya no lo comemos. Esto es muy fácil, muy fácil. Y tú, un balú, te ves la película. Voy a pichicar y con el conmuelote ricola. No, 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 no me vengas con esa falsa ridícula. Que si las cortas ladras te recogen en partícula. Yo como de capota, soy adicto con las dotas. Me gusta coger notas cuando voy a trabar las motras. Pero mientras tanto, rompo los palos con que son fecas. Les brito un pucheletra más que tu pagas en la seca. Les meto 60 con la glock y lo quito por la pata. Desde un palo de mango. Si te pones a inventar, seguida te paso el tron. Nacimos en Boric, el depurre con el collo. Les meto 60 con la glock. Les meto 60 con la glock. Y lo quito por la pata desde un palo de mango. Y lo quito por la pata desde un palo de mango. Les meto 60 con la glock. Les meto 60 con la glock. Y lo quito por la pata desde un palo de mango. Y lo quito por la pata desde un palo de mango. Y lo quito por la pata desde un palo de mango. Hey, astro. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.